¿Dónde están tus morales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está? ¿Dónde está mi chica? You said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter Después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, 1, 2, 3